¿Qué pasa Jordi? Compran bici de Street, le hace bien caro Para la chaya en el enduro Esencial Para disfrutar después de una tarde enduro Nada como una bici de Street Trial Extension Este es el producto que trae Jordi Para los que estén interesados, contáctense con Jordano Jordi Trial ¿Cuál es la página? Andes Ride En Instagram, para que lo sigan Jordi, ¿estáis con Pipe en esta cuestión? ¿Estáis solo? Con Pipe están trayendo Todas estas cosas de Extension Bueno, una marca de excelente calidad Como que es una enfermedad Lo gigante que son los ejes de esta bici Y puta, las bielas Me dejaron pero enamoradísimo Se ven como muy resistentes Como bien macizo Todo así Los pedales es lo único que me da miedo No creo que un canillazo suya muy rico Con este tipo de pedales Sin fallas Si Pero lo bueno es que no Definitivamente no se le sale la pata de acá O sea Como que se siente bien Como que se pega harto Jordi, ¿por qué no nos muestras lo que puedes hacer en esta bici? Está recién probada Pero vamos a intentar cerrar Me voy a matar Me voy a matar Me voy a matar Me voy a matar ¿Es la pata de aquí? Se ve como más ágil ¿No? Si Si Se ve como más ágil al menos el street pero estoy enamorado del color negro está pero maravilloso bueno Jordi, a ver veamos si puedo hacer un girito no le falta harto de y muy rápido me gustó no me enamoré si me la quiero llevar ahora vendidas mira bien tu vea